El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6609. Estamos en Superastro Luna, para hoy viernes 25 de marzo. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras. Si el signo y el ganador es el número 3, 8, 4, 3, el signo es Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, número 3, 8, 4, 3, el signo Géminis. 38, 43, signo Géminis. 3, 8, 4, 3 y el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.